A la hora del partido me mandaron una letanía Porque le estaba escribiendo a Pepe y Pepe no le contestaba al tipo Entonces me mandó una letanía que dice Pepe Sánchez que esta noche de seguro ya está pegado Le da rabia como un toche por tener el pantalón meado Bueno pero ellos mandaron otra ¿Qué dice? Mierda Pepe No Pepe Pepe Sin gritar para que se entienda A mi me mandaron otra A mi me mandaron otra Me lo confirmaron y también lo concho poncho Que mi amigo José Marenco es tronco de corroncho ¡Qué harta mi llave! ¡Qué harta mi llave! Que decir baila increíble hombre Que decir baila increíble No, no, lo de Marenco fue ofensivo Fue ofensivo, decirle que estaba meado No, 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 me lo mandaron ayer Anoche me lo mandaron No, pero tú puedes decir que te lo mandaron Pero lo hiciste tú Ya tú vas a preguntar A mí ya vas a venir tú con esa carreta de que lo mandaron Y a mí me mandaron esa también Me la mandaron, sí Me la mandaron, no la inventé yo Porque yo en todas las cosas lo que menos tengo es ganas de decirle corroncho a Marenco Además porque no es cierto No, porque no lo es No es cierto Y yo tampoco tengo que decirte que estabas meado Señora y señores, estamos en el programa Satelli Te ven unas bailas Yo soy un hombre modesto y tengo berraquera Pero un día de esto se va a armar culo de muñeques Y yo me acuerdo que Pero es que a Marenco se le vuelve la piedra rapidito Yo recuerdo el día que Yo no sé si fue Lucho Torres quien dijo que El pueblo se llamaba Marenco ¿Cuál? Marenco, Marenco Donde se dio la gran batalla de Napoleón Frente a las tropas austríacas Lucho Torres dijo que se llamaba Marenco No, yo, no, Marenco, yo Claro Cosas creíbles, yo no soy capaz de inventar vaina Coño, incapaz Ni se pone rojo, Marenco Oye, a ver Lalito La, que siempre nos sintoniza en Berlín Alemania dice Saludos, ¿cómo se llama la canción? Que acaba de sonar de Ray Barreto Bueno, ya lo habíamos dicho Encendido otra vez Barreto on Time Ese es el de Pepe Oye, me tremenda dama esa, Lalito Luzmila Ah, es una señora Por favor, Luzmi Vamos a llamar a Luzmila Para darle aquí un saludo Luzmila fue compañera de trabajo Luzmila Torre Ruiz Durante muchos, muchos tiempos ¿Cómo se siente Luzmila? Vamos a darle la bienvenida Pamparria para Luzmila Oye, a ver Y pensé que yo conocí a Luzmila Cuando estaba cacheteando un man A un periodista ¿Alguna vez has cacheteado un... Cuando trabajaba con la selección Colombia No, a uno solo Buenas tardes, Jabel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Luzmila? Es grave, es grave ¿Qué cacheteaste tú alguna vez? No, una vez Cuando hacía parte Del estad de periodista De la selección Colombia Año 96 Creo que fue En la sala de prensa Entonces Alguien Dijo que Que yo estaba haciendo No le di la credencial Me acuerdo que en esa época Nos tocaba a nosotros Autorizar las credenciales Y como no se la di Porque no era periodista deportivo Sencillamente se puso a hablar Que yo estaba haciendo negocio Y bueno, me calumnió Y realmente A mí me encanta que me digan De pronto No, yo no es buena periodista O lo que sea Pero ya Y cuando se meten con tu Honestidad Con tu dignidad Ahí sí ¿Y qué le hiciste? No, le pegué Nada más Nada más Pero un momentico Pero ¿De qué alto era? El recto de derecho Cuartobate Cuartobate Posta en baloncesto Como lo quieras llamar Pero fue con la mano abierta O con la mano derecha No, con la mano abierta Perdón, con esta Con la derecha Con la derecha Eran tres Le está buscando la moto Para prenderse No, tampoco Este A ver, no, sí Bueno, eran tres Que estaban prometidas Pero entonces No, no se alcanzaron A dar las tres Una sola Pero Marínco le decía Oye, están hablando de mí Que una mujer hermosa No podía ser de un solo hombre No, no, no Yo no le dije No lo dije yo Le trasladé eso Que se lo escucho mucho Álvaro Ariza Sí, pero me dijiste después Que lo decía Agustín Lara Que incluso Dice Álvaro Que Agustín Lara Le hizo una canción A su propia esposa María Félix Que se llama María Bonita Claro Y entonces le decía Que amores Habrás tenido muchos amores Sí Ok Pero tú dijiste después Yo dije Pero Marínco Si yo tengo mi novio Me dice Pero es que Bueno, puedes ser tu novio Y yo nada más ¿Ves? Así te dijo Así me dijo Lo decís Marenco Hay que decir Bailas creído Me acaba de decir Se me declaró Detrás de cabina Allá al lado de César Es testigo Ahorita, ahorita Ahorita Que yo soy su fantasía Yo veo a Lumbina Como mi hermana Sí, cómo no Allí es Marenco Hay que decir Cosa creída Por eso lo digo Marenco Hay que tener La personalidad Fuera del cabina Te digo que tú eras su fantasía Sí, señora Sí me dijo Marenco Porque se lo ha dicho A tres o a tres Lo que dijo Agustín Lara Fue Cuando Él llegó con María Félix Al aeropuerto de Madrid No sé cómo se llama Baraja Creo que se llama Baraja Bueno Llegó al aeropuerto Y los periodistas lo abordaron Y entonces le preguntaron Ajá, y usted es el marido De la diva De la doña Y dice ella No Dice Agustín Lara No Yo soy apenas Su compañero transitorio Una mujer tan bella Como esta Le pertenece al universo Abel Nos está viendo Me escribe Me escribe Me escribe Francisco Caciani Pacho Caciani ¿Recuerdas? Sí, claro Niño Nene Que tú le colocaste Me dice que Te estoy viendo ahora mismo En el programa de Abel En satélite ¿Algún recuerdo le traes a mí? No, no Él vive en Estados Unidos Y somos muy buenos amigos Somos muy buenos amigos Yo le puse Niño Nene Porque él era como Grocerón O a ver Tenía salidas de pelado Sí, sí Y como era tan alto Nosotros le pusimos Niño Nene Y al principio no le gustó Pero de todas maneras Después, bueno Se le resultó simpática Ay, Niño Nene Ey, adiós Una pregunta Para el viejo Teo Allá en Miami Dígame a ver No, yo obvio A ver Tú, Teo Cuando el hermano Está con la hermana ¿Cómo se llama eso? Incesto Vaya El que lo entendió Al buen entendedor Señor Tiene toda la razón Tiene toda la razón La razón La razón La razón Es que no